Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en el cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Uruguay vs Brasil por los cuartos de final de la Copa América Temporada 2024, los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Uruguay empezarán el encuentro queriendo cortar los circuitos rivales para generar juego, teniendo un buen primer tiempo, como en las asociaciones de juego van a tener un cliente ofensivo en el cual van a querer buscar el partido perfecto, ya que en ese tiempo van a sufrir alguna lesión, una expulsión del jugador, en la cual finalizarán el encuentro queriendo imponer su autoridad en el partido. Mientras que para Brasil empezará el encuentro queriendo mentalizarse en tener un buen primer tiempo, como en las actuaciones de sus jugadores y teniendo también un buen juego defensivo, ya que en ese segundo tiempo van a querer tener un poco más de ayuda espiritual para finalizar el encuentro, aferrarse a su sistema de juego. Pero en esta lectura de tarot me estaré indicando que Uruguay ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro masacarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 6 de julio de 2024. Partido correspondiente a los cuartos de final, en la cual Uruguay empezará el encuentro queriendo obtener un buen equilibrio en la cancha, para lo cual van a tener un buen semblante en este encuentro, con buenas actuaciones de sus jugadores, atacando constantemente, debido a que en ese segundo tiempo van a tener un buen semblante, finalizando el encuentro queriendo mantener un buen equilibrio en la cancha. Mientras que para Brasil empezará el encuentro queriendo dominar al rival, para no ser el dominado, van a querer demostrar su buen planteo del técnico, para poder tener unas buenas actuaciones de sus jugadores, con buena fluidez de juego, ya que en ese segundo tiempo van a tener un jugador que se destaque sobre el resto, que le va a costar algunas actuaciones, algunas jugadas del ataque, para lo cual quieren finalizar el partido dominando al rival, para no ser el dominado. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.